Creo que Miyamura es bastante sexy. ¿Eso crees? ¿Acaso tú eres un novia, Horizon? ¡No! ¡Para nada! Entonces dime, ¿crees que yo podría estar con él? ¿Qué? ¿Él te... gusta? Pues si ustedes dos no están saliendo, no te importará si él y yo intentamos ser algo más. Sé que es tu mejor amigo, por eso te lo pregunto. Sí, pero... yo... ¡Muy bien! ¡Gracias, Miyamura! ¡Ahora es todo mío! No. No puedes tenerlo. No te lo daré. Pero... dijiste que solo eran amigos. ¿Por qué cambiaste de opinión? Miyamura será mío. ¡Ah, no! ¡Yo lo quiero! ¡Claro que no! ¡Ni lo sueñes! Pero, Hori, Miyamura solo es un amigo tuyo. Él no te pertenece. Miyamura... ¡Miyamura me gusta! ¡No te entrometas! ¡Aléjate de él! ¿Escuchaste? ¡Aléjate de él!